Muchas gracias, muchas gracias. Muy contenta. Etapa cumplida. Como es mucho verlo llorar, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos años son de dos? Un montón, 37 desde que empecé. Sí, empecé a los 20, muchos años. Volvés a elegir esta profesión, ¿no? Sí, siempre, sí. ¿Siempre has sido aquí en la Escuela UEMES? No, yo era de Hernando, así que trabajé un poco en Hernando, en el campo, perdíse y después ya me vine para acá. ¿Qué es la trayectoria, digo? Sí. La Escuela San Martín y acá. ¿De dónde es, Nativa? De Hernando. Bueno, seguramente algún familiar de Hernando está viendo esto, ¿se acuerda de algo también? ¿De alguna clase, algún alumno? Sí. Ay, del campo, me acuerdo, del campo. Los niños están... Sí, otras épocas. Es automático, ¿no? ¿Ya no das más clases? No, llegó muy rápido. Ayer me llegó la resolución y así que, bueno, hoy ya se presentaron los papeles y ya está. ¿Y después la familia, quiénes te acompañaron? Me acompañó mi esposo, mi hijo menor, mi nietita y mi otra nietita bebé, mi nuera. Mis otros hijos están trabajando, así que... Bien. Bueno, vas a volver como las 6 docentes, ¿no? ¿Con alguna cuestión particular? ¿A despedir a otras docentes? Sí, seguro que sí. Sí. Me tira la escuela. Te vas del colegio en un momento también álgido, ¿no? De lo que están viviendo los docentes. Sí, sí. Es un momento... Una lucha de siempre. Es de siempre. Pero bueno, seguiremos. ¿Siempre ha sido de mal en peor? Digo, esto, años atrás, ¿cómo se vivía? Y el reclamo estuvo siempre. Es como que nunca estuvimos bien valorados. Y sí, pago como creo que merecemos, porque es como... Estamos todo el día con... No es solo dar clases. Es mucho preparativo, mucho trabajo. Mucho trabajo. Es más visible hoy en día, ¿no? Yo creo que sí. Antes por ahí, bueno, sí, nos callábamos y se hacía... Sí. Sí. Bueno, ¿qué te llevas de la escuela Güemes particularmente? La escuela Güemes la amo, la amo, la amo. Veintiséis años acá. No, es parte, es parte de mi vida. Sí. Sí. No, muchas alegrías. ¿Qué vas a hacer, Norma? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer el próximo mes? Tengo nietitas. Tengo a mi papá también. No, a mi familia. Sí. Sí. ¿Algún hobby? Sí. Voy a pintura, a pilates. O sea, tengo otras actividades y algo más. Voy a... Seguro que anexo algo más. Sí. O sea, seguir acompañando a los docentes en esta lucha. Sí, sí, sí. Eso sí. Sí, sí. Bárbara. Sí. Gracias, eh. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, la señora Norma. Se despide en medio de mucho cariño las imágenes para nuestras plataformas digitales, el audio para la radio.